¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Son morir ajusticiados en la horca Morir de sed O morir torturados a manos de los bandoleros Raquel Welch es María Muchos hombres la conocieron Pero solo uno la vio sonreír Mr. Carden I was a whore at 13 And my family of 12 Never went hungry We'd make a perfect pair You and me I'm broke without a woman And you're rich without a man George Kennedy es July El sheriff que la deseaba A cualquier precio How far are we going July? I mean are we gonna Just keep following them No matter how far they go? Let's find them Let's find their bones But I won't lose them From here to south Visit territorio bandolero Bandit country They kill every gringo They can find Región de bandoleros Donde imperan el fusil El machete Y la muerte silenciosa Donde es mejor Para una bella mujer Estar muerta Que ser deseada Donde es mejor 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 ¡Gracias!